Estas imágenes corresponden al acto conmemorativo de las bodas de oro de la Escuela Nocturna para Adolescentes y Adultos Nº 45, Sinforoso Aguirre, llevado a cabo el viernes 3 de agosto en el establecimiento educativo. Luego de la recepción de autoridades e invitados especiales, la ceremonia dio inicio con el descubrimiento de placas recordatorias alusivas a la fecha que fueron bendecidas por el Párroco de Cristo Obrero, en las que se recordó a la primera directora y fundadora Nelly Dagauna de Bayer y a los padrinos de la escuela, entre otros. El acto prosiguió con la entrada de las banderas de ceremonia de los establecimientos educativos que se adhirieron a tan grato acontecimiento, entre los que se encontraban las escuelas para adolescentes y adultos Nº 19, 60, 28, 6, 9 y CEN Nº 9, tras lo cual hicieron su ingreso las banderas de ceremonia y de corrientes de la escuela homenajeada y anfitriona. Luego de la entonación de las estrofas del himno nacional argentino, se escucharon emocionadas palabras de la primera directora y fundadora de la escuela Nº 45, señora Nelly Dagauna de Bayer, que recordó las páginas doradas y los momentos vividos en aquel tiempo, resaltando, entre otros conceptos, que el de honrar el pasado, haciendo del estudio la responsabilidad del presente. También hubo conceptos de la ex directora Zunilda Romero, de una ex alumna, Sergio Valenzuela, y se escuchó una poesía a cargo de la alumna del CEN Nº 9, Griselda Torres. Más que emotivo fue el momento de la entrega de medallas recordatorias y así lo reflejan estas imágenes. Para la ocasión se entregaron presentes a ex directivos y docentes, además del personal de la escuela y de supervisión escolar para adolescentes y adultos. Con los conceptos del director del establecimiento, profesor Ricardo Paternó, culminó la parte protocolar del acto, que continuó con números artísticos y posterior brindis. Agradecemos la invitación.